Frente a las vacaciones de Semana Santa y Pascua, la Universidad de Guadalajara mantendrá la vigilancia sobre el comportamiento de la pandemia de COVID-19 en Jalisco. El rector general de esta Casa de Estudios, Ricardo Villanueva Lomelí, expresó que habrá un corte dos semanas después de este periodo vacacional para determinar si es necesaria alguna estrategia diferente. Aunque este viernes cerró el macromódulo de vacunación del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUSEI, Villanueva Lomelí aclaró que la UDG se mantiene con su mesa de situación en salud y en participación con el gobierno estatal, desde donde seguirán tomándose decisiones. Yo creo que los datos se tienen que seguir analizando y la universidad seguirá participando. Yo creo que ahorita el periodo vacacional, al revés, nos va a obligar a estar atentos de cómo se comportan los contagios y en el caso de la universidad para nosotros es muy importante a dos semanas de que regresemos del periodo vacacional hacer un corte y revisar que no haya habido ningún crecimiento de contagios. La UDG también apostará a partir de ahora en un cambio en la estrategia de vacunación, misma que ya comenzó esta universidad para aplicar dosis a jóvenes que no la han recibido. Que la estrategia debe pasar de macromódulos pasivos a micromódulos activos, que ya busquemos a la gente que no se ha querido vacunar y justo la Secretaría de Salud nos pidió la semana pasada activar nueve módulos de vacunación para ir por los jóvenes que no se han vacunado en sus escuelas. Entonces son células más pequeñas que se necesitan menos infraestructura, pero que ya vamos focalizando para ir por todos esos jóvenes. Entonces yo creo que esta estrategia de hacer micromódulos, pero ya acercarnos a las colonias, acercarnos al lugar donde está esa gente que no se ha querido vacunar, va a ser una estrategia más efectiva. El rector consideró que pronto se podrá salir de esta emergencia sanitaria y convertirse en una endemia, pero por lo pronto el llamado es a cuidarse, a mantener el uso del cubrebocas, a vacunarse y continuar con las medidas necesarias para no generar repuntes. El secretario de Salud, Fernando Petersen, descartó que Jalisco pretende eliminar el uso del cubrebocas y será una decisión solo de los expertos. Esto luego que el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, aseguró que ya no lo ve tan necesario. Con imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.